Hola, ¿qué tal? Yo soy Pachi y hoy os vengo a traer unas recomendaciones de un tropo, un lugar común o como lo quieras decir, un cliché que a mí me gusta mucho de la literatura, que es el de la familia encontrada. La familia encontrada es esa que nos hacemos fuera de tener lazos de sangre con alguien, es cuando haces un vínculo tal con una persona que se convierte en tu familia, más concretamente en este caso se refiere a un grupo de personas que forman como eso, una unidad familiar, porque entre ellos pues eso, se complementan, se dan apoyo y se quieren como una familia. A mí es un cliché que me gusta un montón, así que hoy vengo a recomendaros algunos libros en los que lo podemos encontrar. El libro del cementerio de Neil Gaiman es un retelling del libro de la selva, en el que en vez de un bebé acogido y criado por animales, en este caso tenemos un bebé criado por fantasmas. Y es que el niño protagonista de este libro, su familia es asesinada, él logra escapar y se mete en un cementerio y allí los fantasmas del cementerio lo acogen, lo protegen, lo salvan y lo educan. Es un libro súper reconfortante, la verdad que Neil Gaiman, que tiene una mente que a mí me encanta. Esta es la versión que yo tengo, hay otra versión que es preciosísima, pero bueno, por lo menos esta es de bolsillo, es más barata y también tiene alguna que otra ilustración. Como podéis ver aquí, la casa en el mar más azul de TJ Klune. En este caso nos encontramos con un orfanato, con niños que tienen poderes especiales o que son criaturas mitológicas, en este mundo esto es así. Y entonces tanto los niños entre ellos como con el director del orfanato, conjunto con una persona que vive en la isla, forman una familia encontrada de lo más achuchable y bonica. Y este libro de verdad que calienta el corazoncito. En el imperio final, la primera parte de Nacidos de la Bruma de Brandon Sanderson nos encontramos con Kevin es acogida o metida en una banda que intentan derrocar al Lord Legislador, que es ese mandamás que obviamente está aplastando las clases inferiores y todo eso. Y a ver, es un cliché este de la literatura de vamos a derrocar al malvado. ¿Qué pasa? Que esa banda realmente está formada por gente que tienen entre ellas un vínculo que va mucho más allá. Y entonces aquí es donde llega nuestra Vigne, ella también se ve ahí aceptada, se ve metida. Si bien es cierto que para mí el grupo primero es el que tiene más esa unión que vemos como de familia encontrada, ¿no? Pero es eso, es ese vínculo que se forma más allá de la sangre. Lo mismo pasa aquí, 6 de Cuervos de Libardú. Aquí nos encontramos con una banda de malhechores que no son tan malhechores al final. Es que de verdad, yo los adoro con todas las fuerzas de mi corazón a estos 6 integrantes de una banda que se dedica a sobrevivir básicamente en el mundo que les ha tocado. Y bueno, poco a poco esa banda también se va haciendo un poquito más grande, ¿no? Porque al final van llegando personas nuevas, que es lo que pasa en todas las historias. Y no sé, ya os digo que yo les cogí muchísimo cariño a estos personajes. Y de hecho ahora también viendo la serie la veo más por la parte de los Cuervos que por la parte de la trilogía original. A mí me gustó mucho más esta biología que la trilogía Grisha. Pero aún así, eso, ya os digo que a mí lo que más me gusta es esa unión que hay entre ellos de darían la vida los unos por los otros. Y se nota, a pesar de que ellos van, de que no. De que son ahí súper duros y ni lamentos ni funerales, ¿no? Pues eso, no me lo creo. Y por último os vengo con una recomendación de novela gráfica. Es En un rayo de sol de Tilly Walden. Esta es la primera parte, es una biología. Y aquí esta familia encontrada nos lo encontramos a bordo de una nave. Y recogen a una persona nueva, ¿no? Que se va a integrar en esta nave y llega ese grupo de mujeres que han formado entre ellas este vínculo. Que ya es más una unión familiar que una unión laboral ni eso, de amistad. O este tropo va de que va mucho más allá de ese tipo de unión. Y no sé, a mí Tilly Walden es una autora, aparte de ella hace tanto el texto como las ilustraciones. Es una autora que me gusta un montón. No escucho mucho hablar de ella en Booktube, por lo menos en castellano. Y la verdad que creo que se merecería que se diera más a conocer. Y nada, hasta aquí este vídeo. Espero que te haya gustado. Gracias por verlo hasta el final. Y nos vemos en el próximo. Un saludo.